¡Megadina! Me informan que ya el medicamento se encuentra en el Hospital Infantil Federico Gómez que va llegando el medicamento escucharon vía telefónica es una burla una burla más de este yo digo que de este gobierno no se vale no se vale que jueguen con la integridad de los niños porque ya vieron la ya vieron lo que pretendemos hacer y qué casualidad como siempre como siempre llega el medicamento cuando actuamos ya esto ya ya rebasó seguimos en las mismas una solución una imagen directamente del hospital está un papá también quien les confirma que el secretario de gobierno exactamente y les garantiza que haya bastos suficientes no está garantizado la base suficiente es por eso que seguimos en la misma no lo van a hacer aquí en el aeropuerto vamos con los demás papás seguimos en lo mismo hasta que no hay una respuesta ya a nivel federal en este caso se lo está diciendo correctamente al presidente de la república que él dé un comunicado especialmente que sea él directamente no nos vamos a mover de aquí qué medicamento es el que llegó llegó la vincristina al hospital fédico más que vamos a constatar que sea cierto que no nos vaya la mente en relación con el otro temozolamide ese sí está en desabasto que lo iban a checar porque no estaban enterados que no había medicamento el hecho de que sea un hotel local en vez de general no me garantiza nada porque ya él ya nos conoce esto ya es la otra vez que pasa entonces ya esto ya ya no vamos a retroceder vamos a esperar una respuesta del presidente muy bien